Horóscopo de Géminis para hoy, 11 de noviembre. Puedes alcanzar todas las metas que te propongas Géminis, estás de suerte. En el trabajo no están reconociendo toda tu valía, debes hacerte notar. Ten cuidado con las envidias que puedas suscitar entre tus compañeros. Vas a tener problemas en tu trabajo al exponer tus ideas, pero debes persistir. Te falta un poco para conseguir tus metas, pero si te empeñas lo lograrás. Vas a tener muy buena relación con tus seres queridos y gente de tu entorno. Puedes tener un encuentro de amor inesperado provocado por los astros que te apoyan. No te precipites en tus juicios, no siempre se puede tener la razón. Necesitarás una buena dosis de descanso y de ocio para recuperar el humor. Con algunos paseos quedes, mejorarás la circulación y la resistencia. Tienes por delante un día tranquilo para disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.